Hola, mi llamo es Adam. El año pasado, celebré el Día de Gracias en el 24 de noviembre. El semana antes del Día de Gracias, celebré el festivo con mis amigos. Fuimos en la casa de los anfitriones de mi grupo de estudiantes en mi iglesia. Primero, nosotros tuvimos una cena grande. Tuvo un alpavo frioreando con perfecto y los patatas muy deliciosos. Después de la comida, fuimos en estudio de Biblia con poco tiempo. Tuvimos el estudio cada semana. Finalmente, jugamos unos juegos con una media hora. Lo pasé muy bien y fue muy contento porque amé celebrar con mis amigos. El Día de Gracias es mi día festivo favorito. El Día de Gracias es muy importante. Primero, la historia del día es más importante con la historia del país. También, el día festivo es celebrar en los Estados Unidos solamente. Con la historia, las tradiciones y festivos y los deportes, el Día de Gracias es muy importante y divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!